Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Microsoft Excel. En esta oportunidad voy a explicarte el manejo de la función sumar.si.conjunto. Y en un tutorial anterior expliqué el manejo de la función sumar.si simple. En ese caso se podían sumar las cantidades de un campo teniendo en cuenta un solo criterio. Por ejemplo, tomando de referencia esta base de datos, yo podía sumar los sueldos de todas aquellas personas que se apellidaban, por ejemplo, Aguirre. O podía sumar todos los descuentos de todas aquellas personas ingresadas en cierta fecha o cuyo sueldo fuera mayor que tal número o menor que tal número. O sea, podía incluir una sola condición. Con la función sumar.si.conjunto puedes incluir la cantidad de condiciones que tú necesites para hacer la suma de los datos. Aquí tenemos que distinguir tres elementos. En primer lugar, el rango suma, es decir, el rango que vas a sumar. ¿Qué es lo que quieres sumar en este caso? Quieres sumar los sueldos, quieres sumar el descuento, quieres sumar el total a pagar. Eso es lo primero que te va a pedir esta función que indiques. En segundo lugar, te va a pedir un rango de criterios 1. Es decir, en qué rango se encuentra el primer criterio que vas a considerar para hacer esta suma. Por ejemplo, si tú quieres considerar todos aquellos apellidos que comienzan con B, el rango de criterios 1 será apellidos. Toda esta columna de apellidos. Y luego te va a pedir el criterio 1. En el criterio 1 tú debes indicar que dentro de ese rango indicado, cuál es el dato que vas a sumar. Luego te va a pedir un rango de criterios 2. En ese caso debes indicar en qué rango de celda se encuentra el segundo criterio que vas a considerar para esta suma. Por ejemplo, la columna de descuentos. Todos aquellos que tengan un descuento mayor a 200, por ejemplo. Luego te va a pedir un rango de criterios 3 con su respectivo criterio y así sucesivamente puedes incluir la cantidad de rangos de criterios y de criterios que tú quieras. Bien, tengo acá esta base de datos de seis campos. Están los nombres, apellidos, fecha de ingreso, sueldo, descuento y total a pagar de un conjunto de empleados de una empresa. Y aquí me hacen tres preguntas que debo extraer de esta base de datos. Me preguntan, por ejemplo, cuál es la suma del sueldo de los empleados cuyo apellido comienza con B y se les descuenta más de 300. En este caso debo usar la función sumar.si.conjunto. Bien, antes de aplicar esta función debo darle nombre a las columnas para poder facilitar el manejo de la función. ¿Cuál es la ventaja de darle nombre a las columnas? Que no voy a tener que estar seleccionando todo el rango y si es un rango mucho más largo que este, con más razón todavía. Entonces, para darle nombre a las columnas ya tengo un tutorial ya publicado. Te voy a dejar una referencia en la parte superior derecha de la pantalla por si quieres verlo. De cómo asignar nombres a las columnas de una base de datos. Es muy simple. En primer lugar seleccionas toda la base de datos y luego te vas a la ficha fórmulas, crear desde la selección y aquí le indicas que vas a sacar los nombres desde la fila superior. Voy a desactivar columna izquierda y le doy a aceptar. Ahí está. Entonces, esta columna ahora se llama nombre, esta columna ahora se llama apellidos, esta columna se llama F ingreso y así sucesivamente. En la función solamente tengo que poner el nombre, ya no tengo que estar seleccionando todo el rango. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? Voy a acercarme. ¿Cuál es la suma del sueldo de los empleados cuyo apellido comienza con B? A ver, vamos a comenzar a escribir la función igual sumar.si.conjunto. Y lo primero que me pide, como ves acá en el cuadro de ayuda, es el rango suma. El rango suma es, en este caso, el sueldo. Ok, como ya le di nombre a las columnas, solo pongo el nombre del rango que voy a sumar. Ok, suma del sueldo de los empleados cuyo apellido comienza con B. Entonces, mi rango de criterios 1, aquí tengo que poner antes el separador de argumentos, en mi computador es un punto y coma, de repente en tu computador es una coma. Todo depende de lo que muestra aquí en el cuadro de ayuda, ¿sí? Siempre guíate de este cuadrito. Bien, entonces, el rango de criterios 1 corresponde a los apellidos, ¿no? Entonces le pongo apellidos, ahí está, apellidos. Dentro de los apellidos, ¿qué datos voy a considerar? Los que comienzan con B chicas. Siempre el criterio va entre comillas, así sea un texto, sea un número, sea lo que sea, siempre debes ponerlo entre comillas, si no, el programa te va a arrojar un error. Entonces, ¿cómo le digo que comienza con B? Pongo la B chica y enseguida pongo un asterisco. El asterisco es un comodín, es un símbolo que dice que después de la B hay una línea de caracteres que puede ser cualquier cantidad de caracteres. Inclusive, hay casos en que solamente es la primera letra y el asterisco puede representar cero caracteres también. También vale para eso. Entonces, B asterisco para indicar todos los apellidos que comienzan con B. Cierro las comillas y luego me dice que a todos los que empiezan con apellido B se les descuenta más de 300. Entonces, mi segundo rango de criterios o mi rango de criterios 2 es descuento. Y aquí voy a considerar el descuento de más de 300. Entonces, entre comillas le voy a poner mayor que 300. Nada más. Entonces, mi función queda de esta manera. Le doy Enter y ahí está. Esa es la suma que estaba buscando, que me estaban pidiendo la suma del sueldo de los empleados que cumplen con estos dos criterios necesariamente. Que su apellido empieza con B y que se les descuenta más de 300. Entonces, voy a ponerle su símbolo de moneda. Ahí está. Y le quito los decimales. Muy bien. ¿Cuánto se les descuenta en total a los empleados ingresados entre los años 2000 y 2002? Bien. Cuando se trabaja con fechas, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que yo tengo que observar en qué formato han sido ingresadas las fechas. No importa cómo se muestre la fecha aquí en el campo. Lo importante es cómo se muestra en la barra de fórmulas. Yo aquí puedo configurar este campo para que me muestre solamente el año. Sin embargo, cuando hago clic en la celda, aquí muestra la fecha completa. Entonces, si en la barra de fórmulas muestra la fecha completa, significa que en mi función tengo que trabajar ese criterio como fecha completa. Por lo tanto, comenzamos. Igual, sumar.si.conjunto. Aquí me está pidiendo que sume los descuentos. Entonces, mi rango suma viene a ser descuento. Enseguida, me pide que ponga el rango de criterios 1. En este caso, ya es relativo a las fechas. Ya tenga en cuenta todo lo que te he explicado sobre la consideración de las fechas. Entonces, mi rango de criterios 1 es F ingreso. Y enseguida, entre comillas, voy a poner el límite inferior. Me está pidiendo que cuente desde el año 2000. Es decir, desde el primero de enero del año 2000. Ya que mis fechas han sido ingresadas completas, con día, mes y año. Si es que el campo mostrara solamente el año, igual en la barra de fórmulas también, mostrara solamente el año, lo manejas como número. Mayor a 2000 y luego le ingresas mayor o igual a 2000 y luego le ingresas menor o igual a 2002. En este caso es fecha completa, así que te voy a poner la fecha completa como tal. Mayor o igual al primero de enero del año 2000. Enseguida, voy a poner mi rango de criterios 2. Viene a ser el mismo que el rango de criterios 1. Entonces lo repito, lo pongo nuevamente. También se refiere a la fecha de ingreso. Y aquí voy a poner mi fecha límite superior. Es decir, la fecha tiene que ser como menor o igual que el 31 de diciembre, el último día del año, del año 2002. Ese es el rango de fechas que estoy indicando para la suma de estos descuentos. Pues aquí ya cierro mi función, entonces mis argumentos quedan de esta manera. Le doy enter y ahí está. Tenemos ya la suma de nuestros descuentos. Muy bien. La tercera y última pregunta me dice, ¿cuál es el total a pagar de los empleados cuyo apellido empieza con A y cuyo sueldo es desde 8.000 hasta 10.000? Muy bien. Igual, sumar sí conjunto. Y acá voy a sumar el total a pagar. Ok, total a pagar. El rango de criterios 1, en este caso es el apellido. Sí, apellidos. Y enseguida vuelvo a usar el asterisco, pongo A, asterisco siempre entre comillas. Luego mi rango de criterios 2 se refiere al sueldo. Acá me está indicando dos límites, desde tal número hasta tal número. Por lo tanto, en primer lugar voy a indicar el límite inferior. Tiene que ser mayor o igual a 8.000. Recuerda que los números se deben ingresar sin ningún formato. Ni formato de moneda, ni la coma separadora de miles. Si es necesario ingresa decimales, eso sí te lo va a aceptar. Bien, y esto siempre debe ir, como sabes, entre comillas. Bien, entonces tenemos que es mayor o igual a 8.000. Y además tiene que ser menor o igual a 10.000. Mi rango de criterios 3 viene a ser nuevamente el sueldo. Y el criterio sería menor o igual a 10.000. Muy bien, cierro mi paréntesis, enter, y ahí está. Esta es la suma del total a pagar de los empleados que cumplen con los criterios indicados en la pregunta. Ahí está. Muy bien, eso es todo lo que quería mostrarte sobre este tema. Si tienes alguna consulta, por favor, no dudes en dejarla en el cuadro de comentarios. Yo siempre respondo a todas las consultas que dejan, a todos los comentarios que dejan. Y si te gustó este tutorial, por favor, compártelo. Pásale la voz a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus compañeros de estudio, todos los que quieras que se beneficien con este conocimiento. Y dale like al video. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor, no dudes en hacerlo. En este momento se está mostrando en la pantalla el círculo con el logo de Learn and Capacitaciones, donde puedes hacer clic para poder suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Adiós.